¡Suscríbete al canal! Los cuervos piratas ¡Largaos! ¡Largaos! Buscad vuestra comida en otro sitio ¡Aquí no se os ha perdido nada! ¡Largaos! Intento ahuyentar a esos malditos bichos ¿Malditos bichos? Me estoy refiriendo a los cuervos De todas formas, no le digas a tu madre esas palabras ¡Ladrones fuera! ¿Por qué llaman ladrones a los pobres cuervos? Porque roban todo lo que pueden ¡Son unos ladrones! ¡Es la segunda cucharilla en una semana! ¡Increíble! ¡Qué lástima! ¡No le he dado! Si quieres entro y traigo otra cucharilla Hazlo Alicia, eres muy amable Creo que sería más fácil llegar hasta los cuervos y coger la cucharilla ¡Ahí brilla algo! ¡Es nuestra cucharilla! ¡Devolvedme la cucharilla! ¡Esa cucharilla es nuestra! ¿Tienes idea de dónde estamos? Mira qué pájaros negros tan feos ¿Cómo se llamaban? Suena haber oído su nombre, pero se me ha olvidado ¿Recuerdas tú cómo se llamaban? Eso no tiene importancia, pero sabes lo que es peor No recuerdo ni cómo me llamo Me estás tomando el pelo Aunque yo... Aunque yo he de confesar que tampoco logro recordarlo ¡Lo que faltaba! No te excites lo que te está pasando Nos ocurre aquí a todos El que vive en este bosque es incapaz de recordar nada ¡Ah, sí! Debe ser un bosque extraordinario ¡Exactamente lo es! Te encuentras en el bosque llamado... ¡Anda! ¡Se me ha vuelto a olvidar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Primonet! ¡Rumbo al bosque de los olvidos! ¡Echaremos el ancla junto a aquel claro! Ya lo has oído ¡El bosque de los olvidos! ¡Eso era lo que quería explicarte! ¡Qué nombre más extraño para un bosque! ¡Eh! ¿A dónde vais? ¡Ja, ja, 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 ja! Si no supiera perfectamente que no puede decirme tu nombre te preguntaría cómo te llamas ¿Por qué estás tan seguro? ¡Oh, ja, ja, ja! Te voy a confesar un secreto Lo sé porque yo no tengo tan mala memoria como vosotros ¡Oh! Eso habrá que demostrarlo ¡Presumido! ¡Ven con mucho gusto! ¡Ven conmigo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos allá! ¡Ay, ay, ay! ¡No lleva esa cosa tan extraña que flota ahí en el agua! Esta cosa extraña se llama barco. ¿Barco? ¿Nada más? Eso se llama barco algo más. Tal vez te refieres a barco pirata. ¿Os gustaría visitarlo? Eso estaría muy bien. Ahora nos encontramos en la cubierta. Un barco pirata es mucho más grande de lo que yo pensaba. ¡Esas flores me gustan mucho! Pero por desgracia no puedo recordar cómo se llaman. Ya se me ocurrirá. Ayer mismo vi una de esas flores. ¿Estas flores se llaman flores barco? Sí, ¿estás seguro? ¡Flores barco! ¡Oh, preciosas! ¿Está a bordo Cacatúa? Sí, capitán. ¡Tráeme el mapa! ¡A sus órdenes! ¡Pero por qué has de hacerlo todo a la velocidad de una tortura! ¡Cuando te ordeno que me traigas un mapa, lo quiero aquí enseguida! ¡Sí, capitán! ¡A mí no podrías manejarme con esos malos modos! ¡Estás a bordo de un barco pirata! ¡Y estos son los modales de los cuervos! ¡Oh, oh! ¿Pero es que tú eres un cuervo? ¿Sabes lo que dice mi padre sobre los cuervos? ¡Alicion, no lo digas! En cuanto ve un solo cuervo en nuestro jardín, lo ahuyenta. Dice que sois unos malditos ladrones. ¡Cállate! Cheto ha olvidado añadir estafadores y chantajistas. ¡Sí, capitán! Y tú has olvidado añadir bocafas. ¡Ay! ¡Sí, capitán, Cheto! ¿Y tú compartes la opinión de tu padre? Aún no puedo decirlo. Claro, pues entonces voy a proporcionarte una pequeña ayuda para que formes una opinión propia. ¡Los cuervos somos piratas! ¡Hacemos los males inseguros y nos enorgullecemos de ello! ¡Muchachos, somos sensacionales! ¡Sí, capitán! ¡Somos malísimos y peligrosos! ¡Sí, capitán! ¡Y desleales! ¡Sí! ¡Somos horriblemente perversos! ¿Qué dices ahora? Digo adiós. Beníbar y yo nos tenemos que ir ya a casa. Y muchas gracias por enseñarnos el barco. Lo que estoy escuchando, la señorita quiere abandonarnos. ¡Oh, qué deliciosa novedad! ¿Habéis oídos, muchachos? La pequeña quiere irse, ¿no le puede ser así? Y dime, ¿cómo piensas hacerlo? ¿Nadando o prefieres irte volando? ¡Oh, estamos navegando! ¡Os habéis hecho la mar sin preguntarme! ¡Por supuesto que estamos navegando! ¡Un barco de veras solo precisa viento! ¿Puedo preguntar cuánto tiempo vamos a seguir navegando? ¡Sí, por supuesto! Y eso incluso te lo explicaré. Mira, en este mapa puedes ver nuestra ruta. Las cruces señalan la Casa del Conejo Blanco y los castillos de la Reina Blanca de Ajedrez y la Reina de Corazones. Mira, mira. Aquí, aquí, aquí. Visitaremos los tres, uno después de otro, naturalmente. Y tras haberle robado sus brillantes lucharías, que en realidad nos pertenecen a nosotros, puedes repetir tu pregunta de cuándo seguiremos navegando. Pero no antes. No os lo pienso poner tan fácil. ¿No creerás en serio que voy a contemplar tranquilamente cómo robáis a mis amigos? Capitán, la Casa del Conejo Grande y Blanco a estribar. ¡Echad el ancla, riad las velas, preparad el desembarco y encerrad al anillo en la bodega! Lo que nos faltaba. Allá abajo tendrás tiempo suficiente para reflexionar si te pones de nuestra parte o no. La respuesta ya la sé ahora. No quiero nada con vosotros. Yo también preferiría no haber conocido a los cuervos. Aquí a bordo no te puedes fiar de nadie. No solo tienen las plumas negras, sino también el alma. ¡De prisa, encerrado a la niña! ¡Echad la puerta y ni una palabra más con los prisioneros! ¡Sí, Capitán! Me gustaría saber cuándo saldremos de aquí. ¡Qué bondada más canalla! Mírate afuera. Tal vez puedas ver cuáles son sus intenciones. A ver. ¡Vuelan hacia la casa de mi tío! ¡Hogar dulce hogar! ¡Vuelan hacia la calle, muchachos! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Fuera! ¡Ay, mis pobres relojes! ¡Oh, ladrones! ¡Malditos ladrones! ¡He de recuperar mi colección de relojes! ¡La reina de corazones me exige que le diga la hora exacta! ¡Oh, oh! ¡Incluso me habéis robado mi reloj de bolsillo preferido! ¡Os habéis pasado de la raya! ¡Sois unos descarados ladrones! ¡Son mis relojes! ¡Mis relojes! ¡Devolvádmelos! ¡Si no puedo decir la hora exacta, me despedirán! ¡Buena, barro! ¡Están de regreso! ¡Allí está mi tío! ¡Yo me encargaré de que la reina de corazones os castiga! ¡Ay, bueno! ¡Ladrones! ¡Pobretito! La ira le ha puesto fuera de sí. ¡Cómo os pillan! ¡Qué anujas! ¡Os quitaré las plumas de una en una! ¡Yo, toma! ¡Y os haré un nudo gordo en el pico! ¡Me encargaré de que la hagáis de reídos! ¡Lo están llevando hacia el bosque de los olvidos! ¡Acabará mal! ¡Os lo he advierto! ¡No sabéis que tengo grandes influencias! ¡Vuestros planes van a fracasar! ¿Podrías repetir todo eso? ¡Vamos, vamos! ¡Repite, repite! ¡Pues la verdad es que... ¡Adelante! Con mucho gusto, pero curiosamente se me ha olvidado... ¡Curiosamente se le ha olvidado! ¡Te disponías a decirle la hora a la Reina de Corazones! ¡Ay! ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¡Se me olvidó! ¡Oh, qué reloj de bolsillo más bonito! ¡Sí! ¡Siempre he deseado tener uno como ese! ¡Ah, sí! ¡Si algún día quieres venderlo, acuérdate de mí! ¡Nunca había andado tan despacio! ¡Incluso se le ha olvidado que siempre tiene prisa! Averiguaremos por qué los cuervos no olvidan nada. Creo, Benivani, que detrás de eso se oculta algún truco fácil. Solo que aún no sé cuál es. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ya los oigo! ¡Están volviendo! ¿Has meditado ya si quieres estar en el lado de los ganadores o de los perdedores? Sigo pensando igual. No quiero tener nada que ver con vosotros. Aunque no recuerde cómo me llamo, distingo perfectamente lo justo y lo que no lo es. Bastarde nuestro botín. Probablemente vuelva a reflexionar cuando vea lo que hemos conseguido. No sería la primera persona que se quedara impresionada. ¡Apartaos, por favor! ¡Un reloj de cuco y un despertador sencillo! ¡Tres relojes de bolsillo de plata! ¡Relotado! ¡Tres relojes de bolsillo de plata! ¡Alto! ¡Ya he visto demasiadas veces esa mirada inocente! ¡Oh, sí! ¡Me lo imaginaba! ¡Al parecer todavía no tienes metido en el cuerpo el sentido del honor! ¡Sala, sí! ¡Un desviste, Capitán! ¡Sala, seguro! ¡Un reloj de chimenea! ¡Ha notado un reloj de chimenea! ¡Un reloj de cristal! ¡Un reloj de cristal apuntado! ¡Un reloj de mesa de porcelana con un león de adorno! ¡Un reloj de mesa de porcelana con un león de adorno! ¡Un reloj de sol! ¡Un reloj de sol! ¡Un reloj de pie! ¡Un reloj de pie! ¡Ahí también hay relojes! ¡Ni idea! ¡Lo he traído por si acaso! ¡Ganahorias, chisñones y cebollas! ¡Anotado! ¡Si he de anotar cuántos son, debería contarlo todo! ¡No, no! ¡No hace falta, Cacatúa! ¡No te canses! Estas cosas las he visto en algún sitio, pero no recuerdo en qué ocasión. ¡Ha sido una idea genial! ¡Nunca viene mal robada algunas cosillas prácticas! ¡Un trago de vitaminas, muchachos! ¡Salud, muchachos! ¡No hay nada como un buen trago de vitaminas! ¡Ayuda a reagrupar los pensamientos y a prevenir el maligno olvido! ¡Sí! ¡Están celebrando! ¡Ojalá supiera lo que quiere decir con eso! ¡Que les ayuda a reagrupar los pensamientos y a prevenir el olvido! Con eso podrás ver mejor. No te lo vas a creer, pero no recuerdo cómo se llama. Lo principal es que ya sabemos para qué sirve. ¡Oh! Es el caballo de la reina blanca de ajedrez. ¡La reina Paula y el rey Paul! ¿Cómo os atrevéis a robar las piezas del ajedrez del rey? ¿Con qué jugará ahora el rey? El ajedrez es la única posibilidad de evitar que se duerma. En cuanto el rey haya terminado sus siestas, os dirá unas cuantas cosas bien dichas. ¡Despliega, Paul! Como quieras, querida. ¡Ya habéis oído el comentario del rey! ¡Quiere que le devolváis inmediatamente sus amadas piezas de ajedrez! ¡Así que entregádmelas! Están haciendo igual que con tu tío les dirigen al Bosque de los Olvidos para que no recuerden nada. ¡El rey Paul se muestra siempre muy alegrado si le quitan sus amadas piezas de ajedrez! ¡Y luego! ¡Majestad! ¿Podríais explicarme con precisión qué es lo que quiere decir? ¡Paul, a esa pregunta solo tú puedes responder! ¿Por qué me molestas por eso, querida? Sabes que no me gusta que me hagan preguntar. ¡El rey Paul lo sabe con tan poca precisión como yo! ¡Conchero, vamos a casa! ¡No nos entretengamos más tiempo con esta bandada! ¡Vamos, James! Me llamo Enrique, majestad. ¡Pues arranca, Federico! Majestad, es que no me acuerdo de la dirección. ¡Tenéis que seguir todo recto cruzando el bosque sin desviaros hasta que lleguéis a la muralla con una gran puerta! ¡Muchas gracias! ¡Horre! ¡Horre! ¡No estás haciendo círculos, Jorge! ¡Me llamo Eulogio, majestad! ¡No seas tan impertinente! ¡Es que no consigo recordar tu nombre! Podría ser tan amable y explicarme de nuevo de la dirección del castillo. ¡No me acuerdo de nada! Ahora empezarán como antes. ¡Mostradme lo que hemos robado esta vez! ¡Tal vez esto cambie su opinión! Las piezas de ajedrez pertenecientes al rey Paul, todas en puro marfil y jade. Las piezas de jade me parecen preciosas. Seguro que tú también piensas que nos merecemos una recompensa. ¡Somos o no somos los reyes de los ladrones! ¿Y qué es lo que hay que poner en la cabeza del más importante ladrón? ¡Por supuesto, una corona! ¡¿Quién tiene la corona más bonita del país?! ¡La reina de corazones, naturalmente! ¡Uy, unas gotitas de vitamina nos pondremos en marcha en un solitario! ¡Uy! ¡Quieren la corona! ¡Va a haber problemas! ¡Uy! ¡De repente te veo muy enano! ¡Parece que mis pies no me pertenecen! ¡Y eso te tiene que ocurrir ahora! ¡Ya tenemos bastantes dificultades! ¿Cómo iba a saber yo que no se debe mirar un catalejo por el revés? ¡Oh! ¡A partir de ahora yo asumo el mando de esta cosa rara de cuyo nombre no me acuerdo! ¡Alco pirata! ¡Tú quédate abajo calladito y no te muevas de tu sitio! ¡Esta debe ser la bebida que siempre toman los cuervos! ¡Al parecer hacen una especie de zumo de estas flores que antes regó el capitán! ¡Ojalá supiera qué flores son! ¡Ya las había visto antes! ¿Sabes bien? ¡No me olvides! ¿Cómo he podido olvidar eso? Crecen silvestres en el jardín de casa. ¡Ese era el secreto! ¡Benny Bunny! ¡El enigma está solucionado! ¡Ya no nos pueden hacer nada! ¿Cómo me has llamado? ¿Tú eres Benny Bunny? Yo soy Alicia. Esto es un barco pirata. Y los cuervos están a punto de robar la corona de la reina de corazones. Benny Bunny, puedo recordar todos los detalles solo por haber bebido zumo de No Me Olvides. Y eso es exactamente lo que hacen los cuervos todas las veces antes de volar al bosque de los olvidos. Benny Bunny, vamos ahora a estropearle sus planes. ¡Rápido, bébete un trago! Aunque ya no queda tripulación a bordo, nosotros dos podemos guiar perfectamente este barco tan pequeño. Y yo, Alicia, te he llamado por tu nombre sin apenas reflexionar. De eso te podrás alegrar más tarde, Benny Bunny. Por lo pronto te nombro Timonel. ¡A sus órdenes! ¿Hacia qué rumbo, Capitán Alicia? ¡Hacia el castillo! ¿Qué tal te va, Benny Bunny? ¿Te las apañas bien? ¡Sí, sí, Capitán Alicia! ¡Soy un Timonel indotruzillo! ¡Ah! ¡Ay, mira! Los cuervos están volviendo. ¡Ven y caen la corona! ¡Mi corona, sin corona no puedo ejercer como reina! ¡Maldífico! ¡Hasta la corona, si hemos rendido por pura casualidad un gran servicio al país de las maravillas. ¡A su vez, Capitán Alicia! ¡Ah! ¡No quiero volver a veros en mi país! ¡Majestad, vuestro petro! ¡Dámelo y lórbate! ¡Ay! ¡Ay! Adiós, Majestad Permitidme, Majestad, colocaros el manto Gracias, Majestad Tened, Majestad, permitidme honrar vuestra ¡Dámelo ya! ¡Esto de cosas es mío! Si su Majestad necesita ayuda, estaré a su disposición ¡Somos vuestros súbditos! ¡Fuera! ¡Oh, no! ¡Ni hablar! ¡No pienso abandonar el barco! Yo soy el capitán y puedo echarte en cualquier momento por haberte obotirado Parece que no te has enterado bien En este momento yo soy aquí el capitán y puedo expulsarte por motín ¡Ponte, Durán! ¡No le consientas nada! Bueno, si abandonas el barco voluntariamente, te regalaré todo el motín Por cierto, hablando de eso, espero, Capitán Cuervo, que devolváis todo lo robado a sus legítimos dueños Y a mí la cucharilla de plata que robasteis en mi casa Es realmente lamentable que tu sentido de la justicia y el mío no se compaginen en absoluto, querida Alicia Muchachos, no tengo que deciros lo que hay que hacer, ¿eh? Es preferible perder el barco antes que el botín ¡A sus órdenes, Capitán! Sin velas jamás llegaremos a tierra Bueno, señorita, ¿y ahora qué piensas hacer? Pues tendré que hacer esto Hay que ser muy astuto para poder vencer al Capitán Cuervo Os aseguro que no he hecho esto por mi gusto, pero no me habéis dejado otra salida ¡Alicia! 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 ¿Dónde estás? ¡Responde, hija! ¡Aquí, papá! Estoy aún a bordo ¡Ah, hija mía! Han llegado nuestros invitados ¡Desean verte! ¡Date prisa! Ya sabes cómo es el profesor ¡Quieres saber si has crecido! ¡Ah! ¡Les he arrebatado a los cuervos la cucharilla! ¡Y no ha sido muy fácil! Me gustaría creerte Cuando los cuervos meten algo en su lido, no lo devuelven en la vida Más vale olvidar el asunto No pienses más en la dichosa cucharilla, Alicia Mientras no estropeen mis queridas y premiadas petunias, me da igual Pero, papá, no me has oído ¡Mira! ¡Tengo la cucharilla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdóname, Alicia! ¿Dónde la has encontrado? En el barco pirata del Bosque de los Olvidos ¡Ah! ¿Sabías que el zumo de No me olvides es un remedio contra la mala memoria? ¡Yo no! ¡Oh! ¿Quién te ha contado eso? ¡Pregúntaselo a los cuervos! ¡Los! ¡Oh! En el siguiente episodio relataremos una nueva historia de Alicia con las arañas y los insectos Nada más entrar en alas de su fantasía en el país de las maravillas Se vuelve tan pequeña que incluso la oruga azul es más alta que ella Pero como Alicia teme a las arañas desde que tiene uso de razón Habría preferido evitar esta vez el país de las maravillas Aunque en realidad nadie quiere hacerle nada malo Todos están de su parte Pero Alicia cree encontrarse en peligro Y huye de sus perseguidores precisamente hacia la casa de la duquesa Lo que no hubiera debido hacer A la duquesa no le gustan los insectos Pero tampoco le gustan los niños El próximo día os contaremos cómo termina esta aventura de... Alicia en el país de las maravillas ¡Gracias! 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 El consejo de la oruga azul. El consejo de la oruga azul. El consejo de la oruga azul. Realmente sus hijas son encantadoras. Gracias, pero todo el mérito es de su madre. Eso no es del todo cierto. Yo también me esfuerzo, pero al fin y al cabo la educación de los hijos siempre queda en manos de la mujer. Ya que no haces nada, al menos podrías abrirme la puerta. Bueno. Perezosa, tú sí que lo eres. ¡Alicia, hija! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¡Una araña! ¡Ay! ¡Ay, encima de la leña! ¡Qué asco! ¡Oh! Vení, Mari, deja en paz a la araña. Nunca puede saberse si son venenosas. ¿Por qué exageras siempre tanto? ¡Oh! ¡Alicia, no hay motivo para angustiarse! Las arañas no tienen un aspecto muy agradable, pero no hacen nada. Son inofensivas, ¿no es cierto, profesor? En general, así es. De todas formas, existen algunas que no son tan inofensivas como se cree. Las arañas son realmente una maravilla de la naturaleza. Pertenecen al grupo de los arácnidos que comprende, fíjense ustedes, más de 75 familias. Existen aproximadamente 2.000 especies con un tamaño que oscila entre 1 y 90 milímetros de longitud. El cefalotoras y el abdomen están separados por una profunda hendidura. Tienen cuatro pares de patas y o bien construyen redes para la caza o bien atrapan a sus víctimas a saltos. Paralizan a sus víctimas con veneno y las quieren trupando más. ¡Echa humo! ¿Dónde está Benny Bunny? ¡Benny Bunny! ¿Dónde estás? ¡Benny! ¡Benny! Buenas tardes, Alicia. ¿Qué problema te ha traído a mí? Yo no tengo ningún problema. Es decir, creo que sí tengo uno. Me parece que he encogido de nuevo. Hace un momento era tan alta como una niña normal y ahora la hierba alcanza más altura que yo. Es decir, no estás de acuerdo con tu momentáneo tamaño. ¿Qué es lo que te molesta? No soy mucho más grande que un insecto. Y eso no te gusta nada. ¿Qué tienes en contra del tamaño de los insectos? Pues yo... yo... Bueno, no tienes que explicarme nada. He entendido lo que quieres decir. ¡Uy! No me gustan los insectos. Andan por el sol asustando y picando a la gente. Claro que tú no. Tú eres distinta a los demás. Me quieres adular. Al parecer no te gusta nada todo lo pequeño. ¡Oh! No es cierto. Pero prefieres los animales grandes. ¿Llevo razón? Sí. Es decir, no. Ya está claro. He encontrado el origen de tu problema. No sabes lo que quieres. ¿El siguiente? Creo que hoy no voy a hacer mucho negocio. La consulta queda cerrada. No te vayas. Espera, por favor. No es nada cortés por tu parte dejarme aquí sola. Aún no he formulado mi pregunta. Estoy buscando a mi conejo. Supongo que con todo este humo nos hemos despistado. ¡Qué pena! ¡Ha desaparecido así porque sí! ¡Oh! Espero no haberla insultado con esos comentarios sobre lo grande y lo pequeño. ¡Beni, Bani! ¡Beni! 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 Oh! ¡Beni, Bani! ¿Cómo se puede encontrar a alguien siendo tan bajita? ¡Cuidado! ¡Aparte! ¡Qué horror! Alguien se está quejando, pero ¿dónde está? Has tenido suerte de que te haya visto. Es bastante desagradable estar bajo una hoja. ¡Venas! Buenas tardes y muchas gracias. Al menos tengo la impresión de que esperas de aquí un muchas gracias. ¿Qué lo espero yo? Más vale ir siempre mirando hacia arriba. Pues aunque se dice que lo bueno viene llovido del cielo, eso no vale para nosotros. Por cierto, yo me llamo Donald. Si necesitas ayuda de nuevo, pregunta por mí. Aunque tenga mucho trabajo en este estiércol, no importa. Acudiré. Muchas gracias, Donald. Puede que tenga sus ventajas ser tan bajita, pero pasará mucho tiempo antes de que lo reconozca. Ay, ¿dónde estará Beli-Bani? ¿Pero qué te pasa, pequeña? Ay, hay una persona espantosa. Mira, esos pelos rubios y esos ojos azules. No tienes nada que temer. Sé que las personas no son muy bonitas, pero no hacen nada. Son inofensivas. Al menos la mayoría de ellas. Claro que hay excepciones. Te lo voy a demostrar. ¡Detente, persona! ¡He dicho que te detengas! No te vamos a hacer nada. Solo quiero enseñarle una cosa a mi hija. ¡Mi pequeña arañita se asusta de las personas! ¡No te vamos a hacer nada! He sido muy amable por volver. ¿Qué le pasará, mamá? Ven, pequeña. Tenemos que cuidarla. No hay que perderla de vista. ¡No te veo, no te veo! ¡Espera! ¡Detente de una vez, tonta! Nadie quiere hacerte daño. Solo queremos ayudarte. ¡No entres en esa casa! ¡Ahí dentro, corre, es un gran peligro! ¡No seas imprudente, haznos caso! ¡Solo queremos lo mejor para ti! ¡Somos tus amigos! ¡Quédate aquí! Sí, de todas formas, si insistes en entrar, al menos ten cuidado con los mataboscas. ¡Ten cuidado de que no ni te piensan! ¡Personas tienen pies grandes! ¡Me tiene más miedo a mí que yo a ella! ¡No les ocurre a algunas personas! ¡Qué hambre tengo! ¡No he comido nada en todo el día! Pero no creo que me guste esa sopa con lo mal que huele. ¡Achis! 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 ¡A mí me gustan las sopas picantes! ¡A mí no me gusta que se metan en mis asuntos! ¡Yo misma sé cuánta pimienta tengo que echar! ¡Achis! Sí, sí, ya está bien, querida. No quería molestarte. Pues entonces no moleste usted. No molestéis, Alteza. ¿Cuándo aprenderás de una vez a hablar de todo lo debes? Se dice... ¡No molestéis, Alteza! ¿Pero y sentaros de una vez, Alteza, y cerrad el pico? ¡No me gusta que me molesten cuando pruebo la sopa! ¿Qué tiene ahí mi gatito sonriente? ¡Nuestro gatito sonriente ha cazado a un insecto! ¡Ven aquí, guapito! ¡Eseñaselo a tu querida duquesa! ¡Buenas tardes! ¡Un escarabajo! ¡Encanto! ¡Todo está plagado de estos bichos! ¡Escarabajos, mosquitos y hormigas! ¡Ojalá supiera qué hacer contra esta plaga de insectos! ¡Yo no soy un insecto, soy Alicia! ¡Dejad que me encargue yo del escarabajo, Alteza! ¡Con mucho gusto, querida mía! ¡Apuntad! ¡Tirad! ¡Y acertad! ¡Entendido! ¡Sí, duquesa! ¡No sabes lo que me alegra! ¡He fallado! ¡Otra vez! ¡Merece que tenga un mal día! ¡Es difícil acertar a algo tan pequeño! ¡Yo te enseñaré! ¡Acción! ¡Ey, ya! ¡Ya! ¡Me has dado a mí, idiota! ¡Eso quería! ¡Vive en gánchase! ¡Terrible! ¡Toma! ¡Toma! ¡Esto para ti! ¡Y este para vosotros! ¡El teo te lanzabas mucho mejor, querida mía! ¡Es difícil tirar peor que no está el teo! ¡Esto para ti! ¡Y este para ti! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te voy a romper la cabeza! ¡Y este para vosotros! ¡Y este para vosotros! ¿Estás triste? ¡Estoy rodeada de insectos! ¡Me da miedo! ¿Miedo? ¿Te damos miedo? ¡Me vais a detener ahora! ¡Me encerraréis en vuestro hormiguero! Solo queremos ayudarte a que te levante. ¡No me ataques! ¡Si me picas me vengaré! ¡Lo prometo! ¿Y por qué habría de picarte? Solo te he traído algo de mí. Y estoy segura de que tú estás aquí para traerme hacia tu red. ¿Cómo puedes pensar eso? ¡Ojalá estuviera Benny Bunny! ¡Benny, Ben! ¡Eso es lo que te queremos decir todo el tiempo! ¡Benny Bunny está detrás de ti desde hace un rato! ¡Hola! ¡Benny! 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 ¡No sabes cuánto me alegra verte de nuevo! ¡Me han traído a tus amigos los insectos! ¡Decían que estabas haciendo tonterías! ¡Benny! 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 ¡No habrías tenido que entrar en la casa de la duquesa! ¿No le gustan los insectos? ¡Es cierto! Realmente no le gustan los insectos. Pero he de confesar que yo también me porté mal con vosotros. Prometo cambiar. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Aranita. Muchas gracias por haberme buscado a Benny Bunny. Ese fue un gran detalle por vuestra parte. Bueno, Benny Bunny, ahora debemos reflexionar sobre cómo puedo quitarme de encima este horrible tamaño de insecto. Con esto no quiero decir que no me guste vuestro tamaño, pero es que es muy poco práctico. Es que, además, normalmente mi tamaño es mucho más grande. ¡Ahorrate tus largos explicaciones! Todos aquí lo saben. Tienes que crecer cuanto antes. Y solo la oruga azul puede ayudarte. ¡Está ahí! ¡Vamos a verla! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Un cuervo! ¡Alicios! ¡Escóndete! ¡No conoce la diferencia entre tú y un insecto! ¡Aquí! Ven aquí, Alicia. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero no podemos abandonar a los insectos! ¡No te preocupes! ¡Ellos saben dónde ponerse a salvo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Tienes que ayudar enseguida. Alicia, debe crecer un buen trozo. Aún no te toca. El siguiente, ¿en qué te puedo ayudar? Oh, si me miran, doy suerte a los demás, pero yo tengo mala suerte. ¿Cómo vas a poder darte suerte a ti misma si no te ves nunca? Cómprate un espejo y mírate tres veces al día. Lo haré. Muchas gracias. Ha sido un inteligente consejo. Gracias. No hay de qué. Sigue recomendándome a los demás. ¿A vosotros otra vez? ¿De nuevo problemas matrimoniales? Desde hace poco se pone siempre verde de envidia y el verde es el color que menos me gusta en un sapo. La última vez te quejabas de que se ponía rojo de ira y morado de frío. Ahora está verde y seguirá estándolo porque es un sapo. El siguiente problema. Lo que más me gusta en la vida es contar chistes, pero nadie se ríe. Eso sí lo comprendo. Yo tampoco puedo reírme de tus chistes. Sin embargo, estoy dispuesta a escuchar uno para explicarte dónde está el fallo. Muchas gracias. ¿Qué es? Una cosita que se cuelga en la pared y hace tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sigue. Se cuelga en la pared y hace tic-tac. Y cuando se cae al suelo, el reloj hace toc. ¿Y eso es un chiste? ¡Ja! ¡Es un buen chiste! ¿Tú piensas que alguien puede reírse de un chiste así? Yo, por ejemplo, yo me río. ¡Acabar! Alicia tiene que hacerse grande enseguida. ¿Muy grande? No, muy grande no. Solo la altura media que se tiene a mi edad. Ah, sí. Altura media. Facilítame datos. Lo haría con mucho gusto, pero no sé a qué datos te refieres. Las alturas medias son muy distintas para cada caso. La altura media de, por ejemplo, un hipopótamo es diferente a la altura media de una hormiga roja. ¿Has pensado en ello? ¡Ya basta! Los cuervos están persiguiendo a los insectos. Alicia quiere ayudarles. Necesita su tamaño natural y tiene que ser enseguida. ¿Y por qué no lo dijiste antes? ¿Habas tenido ocasión? Coge un trozo de miseta. No sé si te ayudará, pero tampoco te va a perjudicar. Venga. ¿Muérdelo? Sí. ¿Sabe bien? Anda, ese es el tamaño medio a que te referías. Sí. ¿Te has deformado un poco, Alicia? Inténtalo de nuevo con otro trozo. Cuidado, no toda la seta. Un trozo más pequeño también sirve. Antes me gustabas más. Alicia, date prisa. No tenemos tiempo para bromear. Si con este trozo no quedó bien, lo dejo. Estoy llena. ¡Así está bien! Así puedes quedarte. Eso es lo justo. Por favor, por favor, quédate así. Es exactamente tu aspecto de antes. ¡Qué alivio! ¿Dónde está? ¡Allí! Quiero darte las gracias. ¿No hay de qué? Claro que sí. Quizás sin tu ayuda me hubiera quedado pequeña para siempre. Tal vez sí. ¿Dónde te pongo? No puedo quedarme contigo en mi dedo para siempre. ¡Ah! Esta seta es bonita. ¡Vamos, Alicia! ¡Largo! ¡No quiero volver a veros! ¡Ya veréis cómo pille alguno con un insecto en el pico! ¡No habéis oído lo que os he dicho! ¡Dejad en paz a los insectos! ¡No os han hecho nada! ¡Son inofensivos! ¡Vad a nuestros amigos! ¡Os la vais a cargar como les toquéis un solo pelo! ¡Dejad a la araña, dejad a la araña, dejad a la araña! ¡Fuera! ¡Largaos de aquí! ¡Fuera! ¡Los han hecho las arañas! ¡No hacen daño a nadie! ¡Son nuestras amigas! ¡Sí, hija! ¡Exactamente eso es lo que quería decir el profesor! ¡Estoy sorprendido de lo bien que has entendido mi discurso! ¡No a veces! ¡Tenía la sensación de que estaba soñando con los ojos abiertos! ¡Muchas gracias! Todo eso ha sido muy interesante. Será mejor que la llevemos al jardín. ¡Sí, pero ten cuidado, papá! Ponla en algún lugar cerca de la casa. Cuando necesite ayuda, puede acudir enseguida a mí. ¡Aquí! ¡Aquí está bien! ¡Adiós, arañita! ¡Saluda a todos los demás de mi parte! ¡Qué bonita es! ¿Bonita? Alicia, por favor, no empieces a traerme también arañas diciéndome que son animales domésticos. No le gustaría vivir con nosotros. Las casas no las atraen. Ella me aconsejó que no entrará en casa de la duquesa. ¿Podéis preguntárselo? Hay que acostumbrarse a esas cosas, profesor. ¡Ven, ven, ven! Nuestra hija Alicia posee una fantasía muy rica. ¡Mamá no se atreva a decir nada en contra de las arañas porque está en casa el profesor! En el siguiente episodio relataremos una nueva historia de Alicia con una desdichada mamá paloma. Nada más entrar en alas de su fantasía en el País de las Maravillas, tiene en lugar algunas cosas muy extrañas. Primero culpan a Alicia de haber robado un huevo de la paloma. Luego Carahuevo se niega a hablar con ella tomándola por una serpiente. Lo que no es de asombrar, pues el aspecto de Alicia ha cambiado bastante. La mamá paloma confunde su huevo con una bola de croquet, por lo que Alicia se convence de que no le queda otro remedio que ir al castillo del misterioso Jabberwocky. Pero tened paciencia. Nos enteraremos de todo en el siguiente episodio de... Alicia en el País de las Maravillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!